Muy buenas chicos, ¿cómo están? Van a escuchar las voces de mi chat aquí hablando. ¡Siu! Vamos a ver los tres avances rapidito de Sumero. Ya han puesto el tercer video el día de hoy. Yo no había... Bueno, ya había visto los dos primeros avances más o menos, pero no les había prestado atención, al menos al segundo y al tercero. Pero ¿por qué no ponen la voz en japonés? Pues bueno, vamos a ver cómo de bueno está, ¿vale? Así que chicos, traten de mantenerse lo más calmadito posible y espero que disfruten mis reacciones a los videos de avance de la 3.0, ¿vale? Y posteriormente vamos a hablar algo de ellos, ¿vale? Venga, vamos. Venga. Uf, papá, ya empezamos fuerte. Agarra el poder. Loco, mira eso. Verga, una planta... ¿Piro? ¿Electro? ¿Electro? ¿Electro, ¿no? No? Loco, mira eso. ¿Vale? Tieno. Algo. Aquí está. Ya, aquí está el marco. L, u, u. Aquí está aquí está el marco. Aquí está el marco, junto con viento. Loco, aquí está. la acción elemental, diseño desafío y mecanismo de entorno, eso no es normal si la verdad la versión no es tan negativa pero la versión artística va a ser fenomeno futiliano vale el electro perfección vale vale dos nuevas reacciones florecimiento y catalización este es el de agua, agua y dentro agua y dentro parece muy peligroso sabiduría el de agua y dentro el de agua y dentro el de agua y dentro vale como que le pega doble le pega dentro y le pega el otro vale 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 Está bien, son dos reacciones nuevas Está bastante bien, vale, vamos por la segunda Este no lo he visto Les digo que este no lo he visto, vale Ya les digo que me voy a llevar la sorpresa O sea, he visto Imágenes, pero no lo he visto, vale Uy, qué guapo Pucha, qué guapo, parece una selva Está como boscoso y selboso Qué guapo O sea, está el ambiente de selva La selva y el desierto, vale Dice, yo esperaba una reacción de Dendro Que saque espinas y te pegan ¿Qué? ¿Qué? Eso no tiene el mascaras plantas ¿Qué? Vale La humedad es normal porque es tropical, vale? Para en cuanto al desierto, tormentas de arena, oasis, vegetación seca, lo normal Dice, ¿verga uno? Tiene esa madre sota, ¿no? Lo que puto es, trono, ex de El exótico, la fantasía y el realismo Dice, pero después no pegan 20 GB de actualización Oh, gracias por el follow, vale Por cierto, gracias por apoyar al pájaro colorado Pequeño seré, los niños pueden ver Se supone que eso me erró en Atlán, ¿por qué eso parece en Atlán? Oh... Bienvenido a mi garroba pájaro a mi árbol Dice... 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 Dice...